Soy Jaime Monge, soy arquitecto, estudié aquí en la Francisca Victoria, la carrera de arquitectura, una de las primeras promociones. Sigo viviendo en la arquitectura, estoy ahora en una promotora, trabajando en vivienda de lujo y aprendiendo un poco de construcción aquí en España. Poder ayudar a la gente me parece, vamos, podemos hacer algo con poco y además más promocionando no es tan fácilmente como es con este tipo de cosas y me anima mucho que la gente pueda hacerlo más adelante y que si con algo como lo que he hecho yo puedo sacar de la carrera o ayudar de la carrera a otra persona, oye, para mí es un lujo. ¡Gracias!